El diputado Víctor Manríquez fungirá como coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la 76ª legislatura del Congreso del Estado que entrará en funciones el próximo 15 de septiembre. La determinación fue tomada durante la 89ª sesión de la Coordinadora Ciudadana Nacional, en donde se valoró que Víctor Manríquez habrá de cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la declaración de principios, plan de acción, carta de identidad, estatutos y reglamentos de Movimiento Ciudadano. Manríquez agradeció la confianza conferida y destacó que es su responsabilidad trabajar de manera ardua para que la Agenda Naranja, que es la Agenda Ciudadana, continúe afianzándose en las reformas y leyes y la toma de decisiones que precisa el Estado. Voy aquí con el...